Camina Maicon, levanta la cabeza Maicon, ya viene jugando Maicon, viene para Wesley, viene para Luan, buscó la pared, la hizo bien para Wesley, se adelanta a Wesley, se quiere meter al área, cometió falta, infracción blanco, y qué tiro libre tiene Gremio, Vertice de área sobre Wesley, es para un zurdo te digo, puede ser que le pegue Douglas. Sí, vos sabés que le discute, pelea mucho, y ¿sabés que tiene razón Blanco? Que compró y se puso la de Gremio al árbitro, hizo el localista, porque la verdad que iban forcejeando los dos, se tomaban los dos, y Blanco se tiró el piso con la pierna izquierda, y tocó la pelota, tocó la pelota, no hubo falta, y es un tiro libre muy complicado, mirá si en este error del árbitro llega el gol de Gremio. Bueno, me atrevo a decir que a Dula no se la saca nadie, el número 10, zurdo. Sí, acordate lo bien que le pegó Maicon, ¿no? Es verdad que por ahí es más para un zurdo que para un diestro, pero... Barba de incipiente, es más para un zurdo, en la barrera se pone Giuliano y Everton. Barba de hipstar, ¿no? Sí. Veremos si es Douglas, con zurda, espera el piso, dice el árbitro de la barrera, también el que va a ejecutar. Para mí le tiene que pegar Douglas, ¿eh? Palo izquierdo del arquero, corta carrera de Douglas. Cuatro hombres en la barrera, puso Torrico. Mucho peligro para San Lorenzo. No lo tengo este zurdo como le pega, pero el ángulo es ideal. Sin embargo no fue Douglas, ¡ah! Primer palo, ¡goool! ¡Gol, Fred! ¡Gol! ¡Gol de Gremio! Le pegó finalmente Fred con derecha. Todo, así indicar que le iba a pegar Douglas con zurda. Apareció Fred por abajo, por el costado. Me parece que Torrico acá se tiró un poquito tarde. Las cuestiones que gana Gremio en la primera llegada, te diría, ¿eh? 26 minutos del primer tiempo. Fred de tiro libre, 1 a 0. Es cierto que hay responsabilidad de Torrico porque, a ver, estaba Douglas para pegarle de zurda desde la derecha por arriba de la barrera. Yo decía, ojo Maicon por afuera y el que le pegó por afuera fue Fred, el segundo central. Primero, para mí, Walter, mal armada la barrera porque la pelota pasa por el costado de la barrera y se le mete en el primer palo, le pica a Torrico que reacciona lentamente. ¿Sabés qué gol me hizo acordar? Sigue a tocar la pelota pero se le mete, sí. ¿Sabés qué gol? Al de Toranzo. No, al que le hicieron en México a Zaja, ¿te acordás? Sí, pero también muy pareció al de Toranzo. Pero lo que pasa es que, Miguel, el de Toranzo es mucho mejor ejecutado. Pega en el palo y entra arriba. Arriba fue. Esta va, o sea... Muy mal cubierto el palo. Es bajito, mal armada la barrera. Bueno, con Zaja pasó lo mismo. Si ustedes la recuerdan en México, le pica antes también a Zaja. ¿Recuerdan? Lo que le quiero describir a la gente es que la pelota hace la parábola por afuera de la barrera. Sí. ¿Sí? Era para un zurdo, imagínense esto, de la derecha. Va un diestro, le pega por afuera de la barrera al primer palo. La pelota le pica, manza a Torrico que, claro, estaba en el otro palo. Llega un poco tarde, la rechaza pero se le mete en la red externa. Está bueno. Para mí Torrico llega tarde. Sí. Más de verdad que es un arquerazo que lo ha salvado tantas veces. Tal vez llega un poco tarde. Yo creo que el gol es entre el mal armado de la barrera y la responsabilidad de Torrico. Lo está pisando para acá, para allá. Veremos si puede dialogar Ceruti. Si quiere ir, lo bajaron. Parecía falta y fue falta nomás. Y el tiro libre para San Lorenzo. Con el clama. Año seguro de autorro por Fagin. Ahora podés tener tu suram. Cero kilómetro con la descuidificación asegurada la cota. Cinco auto ahorro.com.ar. La falta de diño sobre Ceruti. Qué bien que está jugando Ceruti. Obliga, obliga, obliga. Está inspirado esta noche. No lo saques, Guede. No lo saques. Es el que arranca todas las situaciones de San Lorenzo. Todas. Las inicia Ceruti. Casi siempre por la derecha. Esta vez por la izquierda. Te digo, si le pega al arco no me disgusta. No me disgusta. Sí, no está tan lejos. Angeleri pide el centro. De izquierda. Vértice de área. Veremos si Bellucci elige el centro. Pegarle al arco. Unos tres, cuatro metros afuera del área. Acá va Bellucci al segundo palo. ¡Gol! ¡Cauteruccio! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! Fueron varios a buscar. Lo marcaban a Angeleri. Lo marcaban a Caruso. Lo dejaron a Cauteruccio. Facturó Cauteruccio. 33 minutos del primer tiempo. Y bueno, se hizo justicia, ¿no? Están uno a uno ahora. Respire, respire, Pablito. El gol es de Cauteruccio. Sí. La verdad que la cayó bárbaro Cauter. La pelota pegó en el palo y entró. Pero cuánto mérito de Bellucci. Hablamos de la pelota parada hace un rato con Walter. Tiró un centro estupendo, ¿eh? Estupendo la cabeza de Cauter. No venía bien con los tiros. No venía bien, es verdad. Pero está, ya podía sacarse el sombrero. Le pegó bárbaro. Podría haber cabeceado a Angeleri. Lo pasó apenas la pelota. La pedía el lungo central. A ver si viene el segundo de San Lorenzo. A ver si viene el segundo de San Lorenzo ahora. Me gustó el anticipo. Fue bueno desde atrás para dominar esa pelota y salir jugando Caruso. Caruso que se adelantó y fue gran protagonista en la pelota que le puso a Ceruti. Y como bien dijiste vos, esto tiene más que ver con el desarrollo del partido.